Este inicio de semana para todos los que nos escuchan, te traigo una historia, está padre. Imagínate cumplir 114 años. Wow. Esta historia viene desde Manzanillo, en donde, a ver, en el mundo hay personas longevas, y hay personas muy longevas, y está Don Elías. Don Elías, como te digo, él está en el asilo de ancianos en Manzanillo, donde vive y donde no pasó desapercibida su celebración, en las imágenes que estamos viendo, para la gente que nos ve en Imagen Multicas. Por medio de una publicación en redes sociales, el asilo compartió que Don Elías, quien nació en 1908, disfrutó de su cumpleaños con pastel de chocolate, y lo mejor es que estuvo muy contento. En la publicación que hicieron ahí en su cuenta de Facebook, de este asilo de ancianos en Manzanillo, escribieron, nuestro querido Elías, quien vive desde hace unos años en el asilo de ancianos de Manzanillo, cantó, estuvo alegre y degustó su delicioso pastel. Estuvo muy contento. Le gusta compartir sus experiencias y nos ha regalado grandes momentos. Nos platica de la revolución, de cómo arreaba vacas y disfrutaba de andar a caballo. En la actualidad persiste su gusto por usar sombrero y tiene varios que le han ido regalando en las navidades. Es muy querido por todos. Nos encantan todas esas historias. Tiene una voz bajita. Lo podemos destacar en la actualidad porque es nuestro gran Elías y que viva en su día, recibiendo tanto cariño, atenciones y siempre está muy tranquilo. Para nada se le ve triste. A veces un poquito cansado por los años. Como no, tiene 114, pero todo el tiempo está atento para devolvernos el saludo. Es un consentido. Y ahí está. Felicidades a don Elías. Oye, 114 años, lo que no ha visto don Elías. ¿Qué tal? O sea, si yo tengo 50, me faltarían 64 años. Sí, para alcanzar. Nació en 1908, o sea. O sea, revolución, segunda guerra mundial. Todavía la revolución explotando. Sí, sí, sí. Segunda guerra mundial, guerra de los misiles, muro de Berlín. Cuántos, todos los mundiales. O sea, literal, todos los mundiales de fútbol. La verdad que se acerca. Todos. Sí, el de Uruguay, el primer de Uruguay creo que fue en 1934. O por ahí. O sea, ahí está. Felicidades. Ahí está la historia de... Impresionante. Así es. La historia de don Elías.